Este es un ejercicio muy sencillo, muy corto, pero lo vamos a aprovechar para hablar de un termita nuevo que es la ecuación de la circunferencia, cosa que van a ver en la última práctica, en la práctica 9, y que se va a usar en muchas muchas oportunidades. Miren, a mí me piden que haga esto, que represente un conjunto de puntos x y pertenecientes a R2, al plano, coordenado tradicional, tal que el módulo o la norma del vector x y sea igual a 2. A ver, si yo tengo acá 1, 2, y esta es la distancia, yo voy a buscar todos los puntos tales que tengan esa distancia al centro. Me improvisé una especie de compás y debería llegar ahí a cerrar mi circunferencia. Todos estos puntos, todos estos, tienen norma, perdón, el vector tiene norma 2. Podríamos decir que esto es el radio de la circunferencia. De hecho, la definición de una circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan, que están a la misma distancia, de otro llamado centro. Esto es una circunferencia centrada en el origen. Bueno, ¿y la ecuación? Bueno, el gráfico ya está. Vamos a ver dónde sale. La norma de este vector era la raíz cuadrada de una componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado, igual a 2. Si elevo ambos miembros al cuadrado, paso esto, esta raíz como potencia, me queda así. Y al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Que no es otra cosa que la expresión del teorema de Pitágoras aplicada a un triángulo rectángulo así, genérico así, donde y es un cateto y x es otro. Más allá de que pueda ser positivo o negativo. Si yo tengo acá otro vector, mi coordenada y puede ser negativa, pero al elevarlo al cuadrado queda positivo, y esto es mi coordenada x. Todo este rectángulo, perdón, triángulo rectángulo debe cumplir con el teorema de Pitágoras, cuya expresión sería, bueno, esto es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio 2. No hay más misterio. ¡Gracias! ¡Gracias!